hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragons el resurgir de mema voy ya con el sobre rojo fase 2 por abrir este va a contener dos novatos de pesadilla voladora un novato de gronkel un élite de colmillo afilado y sigo abriendo otro fase 2 rojo tres horitas que no sé por qué pero me han pasado volando recojo este paquete rojo de fase 2 ahora contiene dos novatos de leñador dos novatos de aliento apagado y tengo que abrir el lila de fase 2 nada más y nada menos que 12 horas estará por abrir por fin vamos allá para abrir el paquete morado de fase 2 a ver que contiene tres novatos de leñador tres novatos de aliento apagado dos novatos de gronkel seis élite de cuerna tronante cinco élite de nadar mortífero un heroico de desdentado bueno fantástico porque de la fase 2 han subido dos dragones uno de ellos es el nadar mortífero pasa de estar a nivel 4 gracias a seis cromos al nivel 5 ganando 38 de vida 3 de ataque 3 especial y uno de defensa para quedar con 688 de salud 49 ataque 49 especial 14 defensa 70 velocidad el cuerno atronante también pasa a nivel 5 también pasa a nivel 5 gracias a 6 cromos gana 45 de vida 2 de ataque 3 especial y uno de defensa para tener 825 de salud 35 de ataque 42 especial 17 65 de velocidad interesante voy a cambiar bueno vamos a informar de los ataques el nader tiene ráfaga inflige daño inflige daño un rival aumenta la fuerza del ataque de este dragón inflige daño un rival resta puntos de ataque al oponente el cuerno atronante carga inflige daño un rival restaura la salud un dragón aliado aumenta la defensa un dragón aliado absorbe el daño infligido a un dragón aliado elimina los efectos negativos de un dragón aliado vamos a probar después de todo esto a estos dos nader y cuerna tronante por ejemplo nader mortífero el equipo por desdentado a ver qué ocurre en primer lugar y a pelear contra 10 32 33 que trae tres dragones de nivel 3 863 trofeos nada más y nada menos pues mi ataque primero es sobre el pesadilla para quitarle 184 con el nader que bonito ataque para el segundo ataque de leñador también quita 101 ha subido el ataque vienen atacando también sobre el pesadilla me bajan el ataque del nader por descrito muy bueno de 200 y mordisco de 92 a ver quién ataca ahora me quitan 200 me deshago de su una de su pesadilla y a ver qué ocurre ahora hoy no me lo cargan si se vino contra él y me lo destrozó a por el gron que él se ha dicho 154 ahí este ataque bueno de 200 y pico que rico me baja la taca el leñador y ataca con gron que él bueno yo creo que ahora con este ataque creo que la va a pasar canutas e incluso con este me deshago de uno de ellos fenómeno sólo queda el morde susurrante que de este turno no pasa muy buena victoria sobre gres 32 33 para ganar 35 trofeos desbloquear la fase 3 con 830 trofeos espectacular consigo un sobre rojo de fase 3 y ahí están los nuevos dragones desbloqueados cremalleros espantosos de nivel 3 atronador de nivel 3 a ver del filo no le tengo de nivel 4 compañero ascendente de nivel 4 látigo de nivel 6 este vamos a pedir la información 580 de vida 37 ataques 51 especial 16 defensa 80 de velocidad los ataques son carga saqueo halitosis ralentiza bloquea interesante este látigo y luego esta bestia catastrófica que tampoco le tengo a ver el compañero ascendente salud de 585 33 de ataques 52 de especial 15 defensa 75 de velocidad tiene como ataques ráfaga quebrar reducir la defensa de un dragón y conmoción y que daño a todos los dragones rivales a todos los dragones rivales hoy yo rico al compañero ascendente y el látigo de momento se queda una victoria para el jefe 2 aunque ponga aquí jefe 3 ahora el que se tiene que desbloquear es el jefe 3 y este fase 3 rojo pues vamos a pelear otra vez con los mismos dragones y me enfrentaré al que es 63 36 a ver qué dragones tiene 853 trofeos 1 de 5 1 de 4 1 de 3 a por el nader al crédito 200 vienen a por el leñador pues sigo atacando al nader que es de nivel 3 hasta ahora con el bronquen también a pesadilla venga carne a ver le tengo a ella medio medio perfecto queda pesadilla y bronquen como me quieren ya al chiquitín le tiene el medio eliminado que gran golpe de 278 espero que aguante este turno vamos a ver a ti en ha decidido atacar a otro el ataque del leñador espectacular y ahora me cargo al pesadilla muy bien aunque ya tengo bueno al otro pesadilla va a atacar también venga pues ya le quito casi la vida entera a ese bronquen fantástica lucha no voy a perder ningún dragón magnífica lucha con este grupo muy buena victoria y 31 trofeos a la saca que se suman y son 861 de esta fase 3 otro sobre rojo así ha sido la quinta victoria voy a recoger el sobre de jefe 2 rojo que va a contener 9 novatos de leñador 6 élites de nader mortífero 2 heroicos de desdentado guau como me ha gustado esto me voy a dragones desdentado sube de nivel gracias a 6 cromos le mejoro gana 30 de vida 2 de ataque 2 especial me gusta desdentado ya lo sabéis y la información son 580 de salud 37 de ataque 51 especial 17 80 de velocidad comparado con el pesadilla monstruosa es interesante en la fase 2 tenemos ya al leñador que le puedo mejorar gracias a 20 cromos esta mejora es muy buena 45 de vida 2 de ataque 2 especiales 1 de defensa para pasar a tener 870 de salud 37 de ataque 44 especial 18 defensa 65 de velocidad también el nader que lo mejoro pasa a nivel 6 gracias a 8 cromos y gana 37 de vida 2 de ataque 2 especial y 1 de defensa con lo que tendría 725 de salud 51 ataque 51 especial 15 defensa muy bonito como se ha puesto la cosa pues voy a mantener este grupo allá voy 2 de nivel 6 1 de nivel 5 me enfrento a que es 83 04 que tiene nada más y nada menos que 820 trofeos un desdentado de nivel 6 un bronquen de 5 y un muerte susurrante de 4 a por el desdentado con ataque 158 por ahí por el leñador pero tiene bastante defensa así que voy a aguantar ahí otro mordisquito sobre desdentado mitad de vida afuera un ataque especial del leñador que bárbaro como me gusta el ataque especial del leñador allí viene el ataque especial de muerte susurrante me ha quitado media vida al pesadilla eliminó al desdentado fantástico me quieren eliminar al pesadilla voy a por el muerte susurrante con otro ataque especial del leñador me quedo solo contra el bronquen le de quito 163 me elimina así al pesadilla es un 2 contra 1 para vencer al bronquen qué bonita victoria con el leñador como capitán del grupo ganó 26 trofeos me voy a 887 consigo otro sobre rojo de fase 3 y con ello la primera victoria también del jefe 3 espectacular como me ha molado ya lo has visto vamos a empezar a desbloquear uno de los sobres y dentro de tres horas seguiremos abriendo estos fase 3 pues de momento nada más ya has visto que pedazo de luchas que contento estoy espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando y luchando en dragones campeones de tema hasta luego y 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